Atrás del grupo amarillo. ¡Aquí corrientes, capital nacional del carnaval! ¡Aquí corrientes, capital nacional del carnaval! ¡Oh, mamá mía! ¡Oh, mamá mía! ¡La que contalla su ritmo sin igual! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Es la comparsa que a todos conquistó! ¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! ¡Es la comparsa que a todos conquistó! ¡Aquí corrientes, capital nacional del carnaval! ¡Aquí corrientes, capital nacional del carnaval! ¡Aquí corrientes, capital nacional del carnaval! ¡Aquí corrientes, capital nacional del carnaval!